Tamara Báez se burló de Nara con una foto. Wanda Nara se convirtió en una de las figuras argentinas más polémicas de los medios argentinos. Y es que, su separación de Mauro y Cardi desató un gran escándalo. Como si fuera poco. Hace algunos días también se cruzó con Janine a la torre. Todo se dio cuando la panelista reveló que la empresaria fue al concierto de Tim y esto es él por pedirle entradas. Fue entonces que Wanda decidió realizar un fuerte descargo en sus redes sociales en el que destrozó a Janine a la torre por sus dichos. Buenas noches. Bueno como a veces el que calla otorga y dicen tantas tonterías. Me pasaría todo el día aclarando, pero bueno. Realmente quiero aclarar algunas porque ya me colapsan. Hay gente que te toma de punto, comenzó Wanda. Y continuó, y como no respondes continúan con inventando estupideces. Punto número uno. Ayer fui al show de Tim y esto es él. Me encantó. No le pedí las entradas a Tim y. Mucho menos a su papá. No molesté a ninguno de los dos. Puse una historia después, agradeciéndole. Ahora bien, hace algunas horas Wanda Nara se convirtió en el foco de todos los medios por su enfrentamiento con Tamara Baez. Y es que, la ex de Elegante compartió una foto de la empresaria a modo de meme y sorprendió a todos. Sin embargo, la blonda no dijo nada al respecto. ¡Gracias! ¡Gracias!